¡Bajan las manos! ¡Ca-ca-ca-ca-baí! ¡Va a ser! ¡La chica que le encantaba el azúcar! ¡Y los niños de ti a verte! ¡Va a ser! ¡Ya saben todo! ¡Celia Cruz! ¡Fuerte aplauso a Celia Cruz! ¡A ver, Celia! ¡A ver, Celia! ¡A ver, Celia! ¡A ver, Celia! ¡Todo aquel que piensa que la vida no es igual! ¡Deja de que no es más fin! ¡Que la vida es una hermosura! ¡Y a que llena! ¡A suga! ¡A suga! ¡Para mi papi y para todos los chiquitos! ¡Oye, Celia! ¿Sabes a quién se parece Celia Cruz? ¿A quién? ¡A Big Mama! ¡Di-di-di-da! ¡Eres a Big Mama! ¡Big Mama! ¡Con su suata en kawaii! ¡Ya! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-raí! ¡Bom! ¡Hmmm! ¡ hancha de la vida! ¡Muchas gracias!